Escuchamos el voto de Mónica. Mi paso por acá, mi opción personal es llevarme los lindos recuerdos. Creo que cometí un error, no sé si va a habilitar mucho, pero ya lo he explicado en otras veces el por qué. Admiro la capacidad que tienen las personas para trabajar en esto, se los digo a los que viven de esto. La capacidad de controlar sentimientos, emociones, increíble. Creo que tú y yo acá somos los que podemos admirar eso. Somos los que borrachos. No sé, pero si es un experto, es el mejor actor de la casa, la gana la hoja. ¡Oh, no! Él es divino, él es divino. No, no, no. Mónica, no te confundes. No estoy hablando de sinceridad, estoy hablando de realidad. ¿Qué son más reales? ¿Que quién? Que los demás. Él no vive de esto. ¿Y yo no, tampoco? Él no participa de esto, como que no, tú tenías experiencia en televisión, tú también, tú tenías experiencia en realidad. Él tiene experiencia en televisión, estoy hablando de eso. Pero no vivimos. A eso me refiero. Por eso le digo a él que no hay experiencia en televisión, porque no vivimos de esto. Pero ya nos ha superado mucho. Ya tiene que ver. Eso que los admiro, me llevo a los bonitos recuerdos. Lo demás ya fue. Mi voto. Mi voto es para Ilén, netamente por el tema de votos, que si podría ir con Gala, ahí entre Gala y Pascual, no sé quién será el más votado. Pero, si es que hay salvación por votos, eso. ¿Ailén? No, no me acuerdo cuando cocinábamos la tarta juntas. Ay, Ilén. ¿Qué me importa? Es que... Uy, si ella es feliz siendo así, está bien. Está ahí chora, Ilén. Está ahí... Es que, ¿qué me tengo que reír? O sea, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Me voy a enojar y me voy a poner a decir lo que pienso? No. Pero si, ¿cómo? ¿Todos los falsos lo hacen? Claro. ¿Y tú no? ¿Qué eres verdadera? Sí, de verdad. No, es que... Ah, larga, larga. Es que, de verdad, no sé, con Mona es una cuestión especial, una situación particular, porque me he llevado bien con ella, hemos, de verdad, sido buenas compañeras desde el principio, hemos hecho, hemos compartido cosas, la he apoyado cuando estaba mal, ella a mí también, entonces, nada, es como, si ella está bien, feliz y tranquila, devolviendo, devolviendo, entre comillas, obviamente, porque... Oye, perdón, Jackie, ¿espera que ellos ganan la final? Eh, no. Tercero, tercero. No ganan la final. No, no, qué sé yo, que les vaya súper bien a todos, pero, nada, es lo que estoy diciendo por lo que veo en competencias de acá, de lo que fue este periodo. Voto, entonces, para Ilén. Escuchamos el voto de Ailén. Voy a seguir siendo consecuente, pero, antes de decir lo que voy a decir, he aprendido algo en todo este reality, que lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Entonces, lamentablemente, por ese lado, la he arruinado, digamos, hablando mucho de Juan. En este caso, estoy hablando de Gala. Mi voto también se lo voy a dar a ella, porque voy a ser consecuente. Y confirmo mis pensamientos, y también digo que, la verdad, no quisiera nunca tener una amiga como ella, porque si ella es amiga de Mona y le besa el cuello a Pascual, y antes estaban hablando de esta situación, y la única que ha visto la situación fui yo. Y será otra historia, será otra historia igual a lo de Mariano, que ella ya vio. Entonces, nada, tampoco quiero, total, entre ellos dos ya lo saben, entre Mona y Pascual ya lo saben. Sí, le estás dando un sentido a la historia que no tienes, y lo que quieres dar a entender es como si entre Pascual y yo hay algo que herida, no hay nada. Te estás poniendo igual. Entonces, vale ya que desde el minuto uno que entraste hasta el último, te has dedicado a intentar ensuciar mi imagen, meterme en mierda, y dejarme en mal lugar. Y lo único que consigues es dejarte en mal lugar a ti misma. Sí, 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 lo que dice Juan de Pedro, que dice más de Juan que de Pedro, es lo que acabo de decir. Si me tienes hasta aquí, me tienes hasta aquí. Bueno, a mí no me importa, pero luego te avergonzarás como pasó con las otras imágenes. Vas a ver lo que te estoy diciendo. Muy pesada, es como de ella. Muy pesada. Este es mi motivo por el cual te estoy nominando, y te lo tienes que aguantar. Sí, pero es muy pesada, Ylen. Pues este es mi motivo, es la que te mandaste esta semana. De verdad, solo tengo que haber salido esta reality para perderte de vista a ti, y tienes alta. Sí, la que te mandaste esta semana es esa. ¿Qué me mandé? No me mandé nada. Y por si si quiere, Pascual, no sé, aclarar el tema de si en algún momento... Es que es lo que yo digo en alguna situación. Si tú me hubieras besado el cuello, no pasa absolutamente nada. A ver si me entiendes. Pascual, Pascual, como que no pasa nada. A ver, yo te cogí a ti, empezo Oriana, en la que la piensa, y no pasó nada. Bueno. No te pases, imagínate. Pero para este, te lo arruiné. Ahí te agarré un beso así, y a mí me da algo. ¿Le cogieron de espalda? Sí. Ah, vale. Pero me bajaron el tiro, y tampoco lo agarré del cuello, ni breves. Bueno, pero... ¿Qué chile un beso del cuello es eso? Bueno, bueno. No, un beso, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y si molesta tanto, es porque en el fondo es cierto, entonces... No, 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 no me molesta tanto porque desde el minuto uno que entraste a este reality... Es que digo la verdad, yo... Mira, lo que... O sea, tu juego ha sido intentar dejarme a mí como una mierda para tú quedar como una reina. Y te voy a decir una cosa. No, no es para quedar yo como una reina. Cuando una persona tiene luz propia, no necesita manchar, pisar o ensuciar a otra persona para brillar o crecerse. Pero no, por ella sola, vaya lo suficiente. Porque por ella misma brilla y vale lo suficiente. Y tú no te das cuenta de que intentando machacarme a mí o dejarme a mí en mal lugar, si yo tuviera algo que ocultar o algo que... Con Pascual, quizás estaría preocupada, pero no es así. Y te aseguro que eso es lo que se va a ver de fuera. No tengo ninguna preocupación. Todavía sigues celosa por lo que pasó con Marco. Día a día tienes que repetir o intentar hacer creer a todo el mundo o intentar demostrarle a todo el mundo que soy una mierda de persona por lo que pasó con Marco. Pues querida, ni soy una mierda de persona, ni soy una mierda de amiga, ni soy peor que tú. Si tú eres feliz así, te felicito. Bueno, habla de ti, no de mí. No, porque querida, te tengo que votar y tengo que dar un motivo. No, porque querida, te tengo que juzgarte a ti misma, por mirar lo que haces tú. Deja ya de mirar lo que hago yo. Estás en un reality y yo te tengo que nominar. En un reality para todo Chile, no para ti. Mira, la imagen que de como mujer es la misma imagen. No te enojes, porque te enojas. Si es la verdad. Claro, pero vos no ves tus imágenes. Yo sí la veo tranquilamente. La veo, la veo, la veo. En dos realities me he besado con dos personas. En dos realities me he besado con dos personas. En dos. No, es más inteligente que tú. Callate, perdón. Leandro, Leandro, tú no estás. No importa. No te, no, 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 sí, sí me importa. A mí sí me importa. Estoy acá, bro. Estoy acá. A ver. Y estoy en cara cara y tengo que opinar. Leandro, Leandro, déjame hacer una pregunta a mí. A ver, Ailén. Sí. Marco, tú te reconciliaste recién con Gala y viene aquí esta y te incendia todo, ¿no? Es que como dije muchas veces, o sea, nosotros somos una pareja, somos novios, sí, pero yo tengo mi cabeza, mi pensamiento y ella tiene suyo. O sea, no podemos coincidir en todo. ¿Qué se siente ver a dos chicas guapas peleándose por ti? No, no, es que no es por mí. No estamos peleando por él. No, no es por mí. Y igualmente, aunque si hubiera pasado en el momento, no es que me dé orgullo, o sea, me dan orgullo otras cosas, sinceramente. Ay, que sea una pregunta. No, 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 pero ¿dónde está? Pero puede que si yo se pelea y te nomina por mí, estaría, pero... Eh, eh, eh. ¿Algo más que decir? Sí, quiero cerrar el tema sin que me interrumpan, porque cada vez que hablo y doy... Por favor, no la interrumpamos. ...y doy acciones y doy fundamentos, etcétera, la gente se altera mucho porque de verdad es confiar. Ailén, te escuchamos. Porque eres muy pesada. Bueno, gracias, voy a terminar de hablar. Claro. Entonces, yo tengo que nominar a esta persona y le tengo que dar un motivo, no le puedo decir... Está claro. Y los motivos son los que expresan. Que sigues de los dos después de un mes. ¿Qué llevas aquí? Estoy hablando. Me tiene harta, de verdad. Estoy hablando. Yo solamente nombré un comportamiento, como ella seguramente nombrará uno mío y como todos sus compañeros han nombrado comportamientos míos, y no tengo ningún problema y no me pongo a gritar como una loca. Yo estoy diciendo por qué votó esta chica y estoy describiendo su comportamiento de esta semana, que a mí no me gustó, que no comparto y que no quiero tener una amiga. Es simple. ¿Listo? ¿Eso sería? Eso era, sí. ¿Ya algo más que agregar, Gala, al respecto? Sí, que me tiene hasta las narices y que tengo ganas de salir de esta reality solo para no verle la cara a ella. Me alegro. Y que, ¿de verdad? O sea, llevas desde que entras en esta reality intentando demostrar que no merezco la pena, que no se valida como mujer, que es una mierda de persona. Es una mierda de amiga, una mierda de amante, y lo único que está demostrando es que tú eres una mierda de crítica, porque no ves la realidad, al menos no mi realidad. Y por suerte estoy muy segura de quién soy, de cómo soy, de los valores que tengo y de cómo trato a las personas que me rodean y que están conmigo. Entonces no necesito que vengas tú, que no me conoces de nada, a juzgar mis actos. Y te repito una vez más, mira y júzgate a ti misma y déjame mirar lo que hago yo. Entonces te pediría que, por favor, si ya tienes todo lo que quieres, que es marco, déjate de tocarme las narices a mí porque me tienes cansada, Ailén. Mira, si no te aguantas la verdad, no sé qué puedo hacer. No, no es la verdad, es que no me aguanto que me toques más las narices. Es que te tengo que nominar y ya sé. No es la verdad, no me aguanto que me toques más las narices y que te atrevas o que te permitas enjuiciarme o cuestionar mis actitudes porque yo no lo hago contigo. Sí que lo hacen, lo hacen todos tus compañeros. Pero a mí me da igual que con los demás, lo que yo hago, lo que yo hago. No, pero hacen comentarios de que yo no cambio la actitud porque eso no puede ser un comentario de esa actitud. Pero yo no lo hago, ¿no? Pues ya está. No, si tú también lo haces, no caes una tonta porque lo haces todo por atrás. A mí me gustaría decirle a Ailén, ya que estamos y que me está dando la palabra, que antes de criticar a los demás, se debería ver ella misma. Por eso, antes de empezar mi discurso, dije lo de Juan y lo de Pedro. Entonces primero fíjate en vos, en el ejemplo vos. Sí, 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 en ese sentido lo doy. Y ahí empezá a hablar del resto, entonces vos todavía no cambiaste. En el sentido de amistad. El otro día en una actividad, en la ceremonia, 40 veces y no pudimos terminar la actividad porque la señorita quería estar al lado de Marco. Y te ponía a discutir con Marco, conmigo, con todo el mundo y te trabas y te sacas. Entonces, ¿de qué le venía, decía a Gala? Le digo lo que quiero porque es mi motivo de nominación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a las dos, a todos. Voto entonces para Gala. Escuchamos el voto de Juan. Nada, me llevo buenos recuerdos de todos. Buenos momentos y también momentos tristes porque estamos dentro de una casa donde es tensión 24-7. También me llevo otra cosa, me llevo una mujer. Por suerte, una buena compañera para la vida, para futura. Y con respecto al voto, voy a votar a Ailén. No tengo nada, no tengo nada contra Ailén. Salvo que sí, a veces es media peleona y eso, pero, o estas discusiones. Pero bueno, yo creo que capaz que le hubiese ido mejor por opinar, ¿no? Sobre su trayecto acá en esta casa, tratando de trabajar más íntimamente con su pareja. Y tan fácil, para mí tan fácil capaz que, yo el otro día discutí con ella y es tan fácil volverse a arreglar como diciendo, che, pucha, ¿dónde me confundí? Acercarse del perdón, ¿viste? Tratemos de construir. Capaz que ahí, ahí, lo veo que Marco estaba dispuesto a... se abrió, ¿viste? Aflojar, ¿viste? Aflojar, no puede estar tirando todo el tiempo. ¿Ailén? No, lo recibo, obvio como recibo todos. Seguramente que tiene razón, que me hubiese ido mucho mejor si me hubiese dedicado pura y exclusivamente a mi relación con Marco. Sí, obvio, pero sinceramente estaba dolida y tenía montada una persona acá. Entonces, lo que te comentaba antes, hablaba de Juan y luego terminé diciendo más de Pedro que de Juan. Sí, es correcto. Voto entonces para Ailén. Y el último voto de Volverías con tu ex en los ex cara a cara es de Gala. Bueno, una mención general para todas las personas que me han acompañado de una forma bonita. Incluyo a Marco por mucho... aunque ahora no nos llevemos bien, también le quiero decir que, bueno, que por los buenos momentos, gracias. Y que me llevo un lindo recuerdo, voy a dejar a un lado todo lo malo. Y entonces le añado en el saco también con todas las personas con las que he compartido, como son en este caso, bueno, todos los que tengo aquí a mi lado y los que no están. Les quiero también agradecer por, nada, por haber compartido conmigo esta experiencia. Echa de menos a Ingrid. A Ingrid, a Yuli, a Gemma, a Chiqui, a muchas personas. Pero bueno, me encontraré con ellas fuera cuando salga de aquí. Y nada, también quiero decirle algo a Alejandro. A Luis también lo incluyo, porque... A Luis también lo incluyo, porque... A Luis también lo incluyo, porque... A Luis también le quiero hacer una mención especial a Leandri. Parate que se vio en la piedra, ¿verdad? No, porque la verdad que Leandri se ha portado muy bien conmigo. Me ha dado mucha comprensión, mucho cariño, me ha hecho reír mucho, ha empatizado mucho conmigo. Igual, dale las gracias por todo lo bueno que me aporta. Te digo disculpas si a veces he sido con él un poco injusta. Que si estamos aquí, estamos juntos. Que por algo tomamos la decisión de seguir este camino juntos. Idiota. Que hicimos un compromiso el otro día bonito. Quiero que sigamos juntos hasta el final de esto. Lleguemos o no a la final. Estoy contenta de haber llegado hasta aquí contigo. Porque de verdad eres una linda persona. Y eso, decirte eso. Gracias. Y... Y no sé, no tengo nada más que decir. Y el último voto... Y el último voto es para Ailén. ¿Alguna razón en especial? No, yo me voy a guardar para mí toda la opinión que pueda tener sobre ella. Porque sinceramente ya a estas alturas creo que no vale la pena. No, sí, vale, vale. Yo quiero que me... No, ¿sabes? Porque no tengo la necesidad de decirte lo que creo que tú haces mal. Te denomino porque eres la única opción que queda. Punto. No es cierto porque hay otra opción, por ejemplo. Si es motivo, si no hay otra opción, ¿qué crees que? Bueno, ok, es motivo. Pero siempre va por ahí, por el de yo no quiero decirlo y luego lo dice con otra gente. Pero está bien. Bueno. Si no me lo quiere decir a la cara, yo no le puedo obligar. Es su manera. Lo que opino de ti es que no me gusta tu actitud, como te estoy diciendo. Y es que creo que deberías intentar mirar un poco más para adentro y menos para afuera. Creo que tienes una cara muy linda, se te ve estéticamente muy delicada y dulce y estaría bien que intentaras ser igual por dentro. Yo soy así por dentro, pero no contigo. Con quien tú quieres, ok. Ese sería el último voto de este, del último voto, del último cara a cara, de la última sangre. ¡Bravo! ¡Bravo! Recuento de votos. Tenemos a Gala con cuatro votos y a Ailén con seis votos. Por lo tanto, arrastra la pareja más votada, sería Ailén y Marco. Les pido que pasen adelante a las tres parejas nominadas. La última semana de nuestro reality Volverías con tu ex. No habrá amenaza de los ganadores ni laberinto de salvación. Así que ya veremos qué es lo que sucede en el duelo. Por mi parte, quiero agradecer a la producción porque, ah, ya, listo. Muchas gracias y buenas noches. Chao. Chao. Chao.